Hoy les presento una entrevista muy especial. Nos encontramos en el lugar de la familia Torres en Brentwood, New York. Ellos mismos les contarán a todos ustedes su historia y proceso de cómo lograron el sueño americano de comprar su casa. Si tú quieres, Jairo, cuando yo esté ya para la edición, después que yo diga si se puede, Long Island TV. Entonces cuando yo diga hoy les presento ya, tú vas a poner la imagen de ellos. Y así yo lo puedo leer. Perfecto. Ok, entonces si quieres nos vamos de una vez. Ok. Cinco, cuatro, tres, dos. Hola mi gente querida, bla, bla, bla. Hola mi gente querida, yo soy Chani Díaz, su agente de bienes raíces de su compañía Realty Connect USA. Bienvenidos a una edición más de este subprograma Si se puede, Long Island TV. Hoy les presento una entrevista muy especial. Nos encontramos en el lugar de la familia Torres en Brentwood, New York. Ellos mismos les contarán a todos ustedes su historia y el proceso de cómo lograron el sueño americano de comprar su casa. Gracias, don Álvaro y Ana. Bueno, un placer, Chani. Primeramente agradecerles por permitirnos entrar a su hogar, como siempre, y por compartir su historia de éxito. No, lo voy a repetir ese poquito, la introducción. No desde el principio. No, desde esa parte. Esa parte. Yo puedo meter ahí cosas de allá. Sí. Ok. Antes que nada, Ana y don Álvaro, muchísimas gracias por permitirme y permitirnos entrar a su hogar y ustedes compartir su historia de cómo compraron su casa con nuestro público que siempre nos sigue de Long Island TV. No. Porque voy a hacer este asco. Oh, my God. Sí se puede, Long Island TV. El tuyo. Ok. Tres, dos. Muchísimas gracias, don Álvaro y Ana, por permitirme y permitirnos entrar a su hogar y por ustedes compartir su historia de cómo compraron su casa con toda nuestra gente de este, su programa, Si se puede, Long Island TV. Gracias. Bueno, un gusto, un gusto, Chani, este, contentos porque gracias a Dios y a usted que pudimos lograr nuestro sueño, comprar nuestra casa. Gracias a Dios y al esfuerzo que ustedes hicieron primeramente. Bueno, y también con la ayuda suya, pues, hemos podido nosotros lograr nuestro sueño, vivir en nuestra propia casa. Sí. Estamos muy felices, ¿verdad? Qué bueno, me alegro muchísimo escuchar eso. Yo le voy a hacer una preguntita. ¿Qué fue lo primero que los motivó a ustedes para comprar su casa? Bueno, darle un mejor parvenir a mi familia, a mis hijos, ¿verdad? Y, pues, luchar para adelante, lograr un sueño que todos, todos creo que venimos a esto. Así es, así es. ¿Y cuál fue el primer paso que ustedes dieron, se recuerdan, cuando ustedes dijeron, ya es tiempo de dejar de pagar renta, queremos comprar nuestra casa? ¿Cuál fue el primer paso que ustedes pensaron, que hicieron? Bueno, informarse y, pues, este, buscar un buen asesoramiento y le doy gracias a Dios y que me la encontré a usted, ¿verdad? Y usted, pues, con su ayuda y con su, con todo su trabajo, usted los ayudó y, pues, aquí estamos. Aquí estamos contentos. Claro. Bueno, y, ¿cuáles dudas? Porque yo sé que uno cuando va a comprar casa tiene dudas, tiene preguntas. ¿Algunas dudas, algunas preguntas que ustedes tenían sobre la compra de la casa antes de llamarme? Sí, claro, sí, había muchas dudas porque nuestras amistades nos decían de que se necesitaba mucho dinero, que, pues, hay gente que no califica y que todo era difícil, pero esas eran las dudas que nosotros teníamos. Sí, y alguna vez alguien le dijo a ustedes que no podían comprar casa? Sí, claro, sí, hubo una persona que no, que no podíamos, que no calificábamos y, nada, nosotros seguimos siempre. Ok, lo bueno es que buscamos opciones porque siempre hay opciones y, a veces, cuando uno no está listo, a lo mejor hoy, puede que esté listo en un mes, dos meses, seis meses, un año, inclusive hasta dos años, pero lo importante es informarse. Claro. Eso es lo importante. Y, de las casas que, porque yo recuerdo que vieron varias casas y recuerdo que siempre me enviaban, que usted decía, Chani, mire, aquí está una lista que me dio mi hija para que me la, me la verifique. Yo sé que vimos muchas opciones de esta casa. ¿Qué fue lo que a usted le llamó la atención, Ana? ¿Qué fue lo que a usted le gustó? Que usted dijo, ok, esta es la casa. Esta porque él tiene una cocina muy amplia. Sí. Y tenía mejor precio. Precio. Y los taxes súper económicos. Sí, por eso. Bastante potencial. Sí. Y la zona, la área donde está, le gustó mucho. Le gustó, ok. Me alegro mucho. Y el día del cierre, ¿ustedes recuerdan ese día? Porque ya hace unos años, pero yo recuerdo como ahora. El día que yo le entregue la llave de su nueva casa, ¿cómo se sintió ese día? Muy feliz. Muy feliz. Sí, fue un día muy especial. Ese día no se olvida, es como usted dice, uno lo tiene bien presente. O ese día que le dan la llave y le dicen, tenga, esta es su llave de su casa, es algo que lo marca uno. Este gran logro. Sí, uno se siente triunfador, ¿verdad? Y felices. Y ustedes son unos triunfadores porque ustedes lograron ese sueño, ustedes lucharon por ese sueño. Y por eso hoy tienen su propia casa. Ahí están sus hijos, súper cómodos, súper felices, tienen su propio espacio. Eso no tiene precio. Sí, claro. Y ahora que ustedes son dueños de casa, homeowners, yo quisiera que ustedes le dieran un consejo a la gente que nos ve a través de este programa, que ustedes le digan qué hacer para que ellos que a lo mejor están pensando comprar o vender, no se han decidido, qué ustedes le dirían a ellos que hagan para que logren el sueño como ustedes lo lograron también. Yo les dijera, recomendarle a ustedes que le llamen a ustedes que ustedes les ayudaría. ¿Ustedes oyeron? Sí, que le llamen porque usted hace un buen trabajo y usted le ayuda a la persona porque usted me ayudó mucho a mí, ¿verdad? Un buen asesoramiento y pues transparente porque en esto de comprar casa hay que tener uno eso, transparencia, ¿verdad? Sí, claro que sí. Que se animen porque tener casa es lo mejor. Es sumamente importante contar con un profesional. Yo le decía en aquel tiempo, cuando veíamos las casas online, en unas páginas de publicidad y eso, le decía, no es lo mismo cuando usted cuenta con un profesional que conoce las reglas, conoce los procesos, los procedimientos, y lo ve cara a cara y usted sabe con quién está tratando. Eso es bien importante, contar con un profesional con experiencia. Como yo, claro. Correcto. Sí, claro, ¿no? Es que a lo que es, lo que es, ¿verdad? Usted, este, cuando yo la conocí, me mostró casas, este, nos gustó esta, comenzamos el proceso y todo fue transparente. Entonces, no hubo nada escondido y pues por eso estamos contentos, muy felices con usted. Paso a paso, desde que enseñarle las casas, la inspección, el appraiser, el contrato, todo el proceso. Claro. Paso por paso. Claro, y la gente que trabaja con usted, los bancos y todo eso, son gente muy buena. También. Sí. Muy profesionales y que ayudan a la gente de verdad. Muchísimo, muchísimo, porque a mí me ayudaron bastante. Sí, bueno, ese es nuestro trabajo. Nosotros trabajamos para ayudar a la gente a que logre su sueño. Y yo estoy muy contenta de que ustedes me hayan dejado estar aquí en su casa. Otra vez se lo digo, muchísimas gracias. Y decirle a ustedes que si quieren comprar, si quieren vender, este es su momento. Ahí está mi número en pantalla, 631-408-172. Logren su sueño. Hay muchas casas en el mercado. Este es su momento. Mi nombre es Channy Díaz, su agente de confianza en Bienes Raíces. Y este es su programa, Si Se Puede, Long Island TV. Chao. Vamos a ver esa última parte. Ok. Lo ultimito. Y recuerden que Si Se Puede, Long Island TV, y para que ellos se despidan. Exacto. Pero al mismo tiempo. Al mismo tiempo, ¿verdad? No, pues para no dejar ese gap. En silencio, como cinco segundos, no. Cuando tú termines ahí, recuerden que Si Se Puede, Long Island TV, hasta luego. Ahí mismo ustedes dicen, hasta luego. Entonces ahí decimos todo, hasta luego. Eso. O chao, como quieran. Cinco, cuatro, tres, dos. Bueno, y a ustedes que nos están viendo a través de su pantalla, recuerden que este es su momento para comprar o vender. El número es 631-408-172. Yo soy Channy Díaz, su agente de confianza en Bienes Raíces. Y este es su programa, Si Se Puede, Long Island TV. Bye. Bye. ¿Es bueno? ¿Es bueno?